Lunes 25 de noviembre de 2019. ¿Qué noche tuvimos ayer en Uruguay? ¿Qué elecciones? Por Dios. No recuerdo haber visto unas elecciones así, tan parejas, y que nos hayamos ido a dormir sin que se haya declarado quién es el nuevo presidente en Uruguay. De todas formas, mirando con frialdad, los números son claros. Hay 30.000 votos, apenas 30.000 votos, a favor de Lacalle Pou. Por lo tanto, Lacalle Pou va a ser, Luis Lacalle Pou va a ser el próximo presidente del Uruguay. Hay votos observados, por revisar, pero tendrían que ser casi masivamente a favor de Martínez, a favor del Frente Amplio para que este resultado se diera vuelta, cosa que es muy poco probable, por no decir imposible. Así que Luis Lacalle Pou va a ser el próximo presidente del Uruguay. Para la gente que no tiene claro qué viene a ser esto, la gente que no es uruguaya, que vive fuera de Uruguay, ¿de qué se trata esto? Bueno, en Uruguay venimos gobernados hace 15 años por lo que se hace llamar la izquierda uruguaya, aunque de izquierda tiene muy poco, más bien populismo latinoamericano. O sea, te la juegan con un discurso de izquierda, pero te meten políticas de derecha. Y este partido, el Frente Amplio, que es en realidad una coalición de partidos, gobernó durante 15 años. Daba toda la impresión que iban a seguir gobernando. La verdad, yo dije lo más seguro que siguieran gobernando. Hasta dije, si tuviera que apostar, apostaría que siguen gobernando. Pero por un pelito, por un pelito, así que no se queden tan contentos los líderes de la oposición, por un pelito, ganó toda la oposición unida, porque se tuvieron que juntar todos para poder vencer al Frente Amplio. Creo que deja muchas enseñanzas esta elección en Uruguay. A ver, algunas. El país está dividido en dos. El país está dividido en dos mitades casi exactas. O sea, hay solamente 30.000 votos de diferencia. 30.000 votos de diferencia, tengamos en cuenta que son menos de los votos que sacó el PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente, que sacó unos 33.000 votos. Así que menos de los votos del PERI es lo que hay de diferencia hoy entre el Frente Amplio y toda la oposición reunida. O sea, todos los que no querían que el Frente Amplio ganara y los que quisieron apoyar a la calle POU. Así que hay dos mitades en el país. Después, hay que reconocer, y yo no dejo de reconocer en privado y en público, la fuerza del Frente Amplio. Que nunca apoyé, una coalición política que yo nunca apoyé, que no apoyo ni apoyaré, porque no estoy de acuerdo con su forma de pensar, con su ideología, con su accionar. No estoy de acuerdo en nada. Pero sí reconozco la fuerza del Frente Amplio. Porque después de haberse mandado mil errores, mil desastres, y podría ahondar, pero no quiero ser agresivo, después de haberse mandado todas, siguen teniendo medio país que los apoya. Y hay gente dentro del mundillo político, de los medios de comunicación, de las encuestadoras, que viven en un pequeño mundo que creen que, por ejemplo, el video que hizo Manini Ríos pudo haber cambiado la historia. No, muchachos, no. No, la gente no está pendiente de lo que hace cada uno. Acá fue muy sencillo. La gente votó al final del día porque es lo que le parece el menos malo. El menos malo. Y la gente tuvo miedo y muchísimos votos fueron de vuelta para el Frente Amplio. El Frente Amplio ganó 100.000 votos ahora en el Balotage. Fundamentalmente donde es fuerte, que es en Canelones y en Montevideo. Así que no hubo nada nuevo bajo el sol. El Partido Nacional tiene un núcleo duro, pero más allá del núcleo duro es muy difícil que sume votos. Y mucho más con un líder como la calle Pou. Por eso ganó apenas. O por decirlo de otro modo. Estuvo prácticamente perdida la elección. Yo anuncié que estaba, que en lo que yo pensaba, en lo que yo calculaba, en lo que yo veía en la calle, estaba perdida la elección para la oposición. Al final la calle Pou pudo remontar gracias al apoyo de todos los partidos, de todos los líderes y de toda la gente que no quiere saber más nada con el Frente Amplio. Y hasta dicen, porque los veía ayer amigos en las redes, que decían, bueno, si va a cometer otro los errores, por decirlo de algún modo, que los cometa otro. Si me van a meter la mano en el bolsillo, que me la meta otro. O sea, basta de esta gente, los apoyé, ya no los apoyo más. Fue tanto el hartazgo del Frente Amplio, que inclusive con un candidato como la calle Pou, igual el Frente Amplio perdió. Está claro que lo que estaba en juego era todo lo que había hecho el Frente Amplio. O sea, acá está la gestión. Más allá de si Martínez es bueno o es malo, si Villar esto o lo otro. A ver, son gobierno. El gobierno se juega la gestión, lo que han hecho en estos 15 años. Y la gente habló. Y la mayoría, por mínima diferencia, dijo, no va más. No los aguanto más. ¿Cómo habrá sido de desastre el Frente Amplio que perdieron con la calle Pou? Pero esa es la realidad hoy. Ahora, la calle Pou quedó, por los números, en una situación de gran debilidad. Porque necesitaba cada voto. Necesitó cada voto para ganar. Cada voto. Yo escuché a mucha gente que decía, bueno, esta es una alianza de cinco partidos, pero en realidad es Partido Nacional, Colorado y Cabildo Abierto, porque el Partido Independiente o el Partido de la Gente es mínimo. Lo que aporta no los necesita. Bueno, los necesitó, porque ahora necesitó el voto de todos. Por lo tanto, tiene que conformar a todos. Por lo tanto, pierde fuerza. Como presidente, es un presidente muy débil. Y a su vez, por supuesto, en la legislatura, en el Palacio, en el Palacio, ¿no? ¿Qué simbología que tiene el Palacio? Este, en el Legislativo, el Frente Amplio es muy fuerte. Entonces, va a tener, para gobernar, para generar leyes, va a tener que pactar con todos. Y en el Ejecutivo, va a tener que tener en cuenta a todos. A todos con los que pactó, con todos los partidos. Por lo tanto, sí, bárbaro, ganó la Calle Pou. Pero asume con mucha debilidad. Con mucha debilidad. Y Martínez, solo, pues lo dejaron solo. Este, ahora puede decir, miren muchachos, yo elegí a Villar, que me la criticaron, me criticaron a mí. Este, al final parecería que querían que perdiera. Y me terminé casi ganando la elección. Es increíble. Increíble, pero es así. O sea, quién ganó y quién perdió es muy relativo. A mí me da la impresión que el ganador de la noche ayer, lamentablemente lo tengo que decir, me parece que fue Martínez. Todo el mundo esperaba que la coalición multicolor, como se llaman, como la están llamando, ganara por abultada mayoría. Cosa que yo no podía creer, porque, digo, ¿dónde está eso? Yo no lo veía. Este, pero bueno, dije, una vez más me voy a equivocar. Bueno, no, no me equivoqué. El Frente Amplio estuvo a punto de ganar. Este, hay que tener muy en cuenta que para la gente ahora que visualiza una oposición multicolor, una oposición, si se quiere, de derecha, porque para la gente, no para los que saben la minucia política, no para los analistas, digo, para la gente común, que no está metida en todo el día en la política, ¿qué queda frente a la gente? Una oposición de derecha y el Frente Amplio. Y eso a mí como ballista me preocupa. Por eso yo no apoyé, este, primero no apoyaba a Talvi, yo no apoyé a Talvi, este, ya en octubre, y en noviembre no apoyé ni a, ni a la coalición multicolor, porque no, no quería a la calle Pau como presidente y tampoco quería a Martínez como presidente. No es fácil mi posición, no, claro, es mucho más fácil buscar el, el calor del amor de una de las grandes facciones, de los grandes grupos, este, pero yo no, yo tengo que ser leal a mi, a mi saber entender, a mi leal saber entender y mi saber entender decía como ballista que ni la derecha ni el populismo frente amplista, la pseudo izquierda uruguaya, como ballista voy por un camino del medio, voy por una socialdemocracia, voy por una centro izquierda madura, europea, no marxista, que ese camino hoy no lo tiene nadie, no lo tiene nadie en Uruguay, yo estoy convencido que el ballismo al estar apagado hoy, al no tener la fuerza suficiente y quedar el partido colorado como cola de este león de los blancos, este, y la gente visualiza la derecha contra la izquierda, la coalición de, de, aliada al partido nacional y en frente, el frente amplio, yo como ballista estoy muy preocupado porque estoy convencido como ya lo he dicho otras veces que la única fuerza que de verdad puede transformar para bien en Uruguay es el ballismo, el ballismo que hizo grande a este país hasta mediados del siglo pasado y que después entró en los vicios, volviendo al ballismo, reformando al Estado, haciéndolo, optimizándolo, haciéndolo que nos preocupemos por el individuo común, no para pequeños grupos, no para beneficiar a pequeños grupos, sino para la felicidad colectiva, si nos preocupamos por las personas comunes y volvemos a poner la atención en las personas comunes, si atendemos a la corrupción y castigamos a la corrupción y blanqueamos toda la movida política, toda la mecánica política, todo lo que se dice en el Palacio Legislativo, todo lo que se vota, se blanquea, se retransmite, sin ocultamientos, si le damos poder al Poder Judicial para que juzgue a los políticos y al poder, si acabamos con la si acabamos con esta carta blanca que tienen los políticos hoy, esta inequidad judicial, no puede ser que los políticos tengan carta blanca para hacer lo que quieran, no olvidemos que el último vicepresidente del Frente Amplio, Raúl Sendik, se tuvo que ir por corrupto y acá no pasó nada y acá no pasó nada y acá no se investiga nada y ANCAP tendría que estar fundida y cerrada y sigue trabajando gracias al lomo de todos los uruguayos que ponemos plata para bancar a esa empresa que se le salió, se le sacó, se le robó mil millones de dólares y tantos otros robos y saqueos que ha habido en el país y tanto amiguismo y tanto acomodaticio y tanto arreglo y tanto acomodo y tanta plata para diferentes sectores que se ha dado, que se ha beneficiado y por lo tanto todo el pueblo tiene que pagar el costo de vida altísimo que tiene Uruguay, por eso no se puede vivir en Uruguay y no hay plata que aguante y las familias sufrimos en Uruguay porque no nos da la guita, no nos da la plata para vivir y los políticos hablando del sexo de los ángeles, no tenemos plata para vivir decentemente y tenemos que hacer la calecita todo el tiempo y buscar cómo llegar a fin de mes porque por eso perdió el Frente Amplio, el Frente Amplio perdió por el bolsillo, por la economía, porque la gente en su gran mayoría está mal yo estoy convencido que si hacemos un montón de reformas si el vallismo vuelve a tomar cuerpo en Uruguay que es la fuerza que yo veo única capaz de dar vuelta a esto porque la derecha va a privilegiar a los mismos privilegiados de siempre y la derecha va a venir por el ajuste lógico y yo tengo miedo de que pase como en Argentina Macri se come el ajuste y vuelven los Kirchner yo tengo miedo de que se haga el ajuste que se desea y viene el Frente Amplio como ganador en las próximas para sacando chapa de ¿vieron? ¿vieron? los únicos que podemos nos encargamos de la gente somos nosotros y eso a mí como ballista me preocupa muchísimo porque yo estoy convencido que el Frente Amplio es cartón pintado el Frente Amplio solamente está para acomodar a los suyos para poner para untar el dinero en las manos que tiene que untar para seguir en el poder y la única fuerza que puede realmente atender a todo el país y a todos los ciudadanos es el ballismo que puede reformar el Uruguay por eso a mí como ballista me preocupa mucho que la gente interprete que solamente hay la derecha la coalición de derecha y el Frente Amplio no muchachos no no hay muchos como yo que no estamos de acuerdo en eso y vamos a dar la batalla vamos a dar la lucha para crear una tercera fuerza una tercera fuerza un gran camino en el medio racional lógico que atienda a la gente que se preocupe por el medio ambiente que se preocupe por la justicia que se preocupe por el bolsillo y porque la gente coma y coma bien y tenga salud y acá se puede emprender y en este país se puede emprender y el Estado no te saquee haya vivienda haya educación de primera calidad bueno para todo eso hay que sacar la plata de donde se está robando y ponerla donde tiene que ir pero eso es una gran reformulación del país yo solamente quiero decirles bien claramente no hay en Uruguay solamente dos polos una coalición de derecha y el Frente Amplio no no habemos otros que vamos por un camino del medio y ojalá muchos se comiencen a sumar fuerte abrazo